Estamos en línea, señoras, señores, estamos online en esta fecha tan especial, veinticuatro de diciembre del dos mil veinte, noche buena, gracias a toda la gente que está con nosotros, nosotros sí trabajamos, yo soy Romaro Ponce, señoras, señores, mi querido compañero, señor Leo del Arte, ¿Cómo estás, Lito? Hola, hola, muy bien, muy contento, muy feliz de que ya sea Navidad, de que es hoy, es hoy, es hoy, Navidad, ya, muy contentos con los preparativos de la noche, con la cena que viene aproximadamente en unas cuantas horas, y pues bueno, ya, la casa huele a Navidad, olor, comida, alegría, bebida, y muchas cosas ricas. Así es, esperamos que tengan una noche extraordinaria, pero mientras tanto vamos a platicar con Cati Luviano, porque aparte de ser hoy noche buena, veinticuatro de diciembre, ¿Qué creen? Es jueves de milagro. Señoras, señores, Cati Luviano, ¿Cómo estás, Cati? Hoy está haciendo frío, ¿Dónde andas? Hola, mis amores, buenas noches, buenas tardes. Sí, mira, es que es parte de la producción, miren, miren mi nievecita, miren, miren. Ándale, sí. Vean, vean, miren, miren la nieve, ¿Qué tal, eh? Que no se diga que aquí un errado no hay producción. Claro, por supuesto, estuvo muy bien. Oye, les hubieron avisado para mí, ¿No? Porque pues como que yo no traigo ni gorro ni nada, me agarraron en las carreras. Oye, yo te presto, mira, mira, mira la nieve, mira la nieve. Es que es que no, hombre, los los romeros no se hacen solos, dirían. Claro. Mis amores, bueno, ya. Este buenas tardes, buenos días, Maro, Leo, oigan, hoy es un día maravilloso, me encanta. Aparte, como dices, Maro, de Jueves de Milagros, pues es, es el día que se festeja a a Jesús. Mucha gente dice que no nació en veinticinco, que es un mito, está entre los, las, este, mitos de, de nuestro gran y hermoso llamado Jesús. Pero bueno, yo siempre he dicho ¿Qué más da? Fíjense que esta fecha la dio, este, Dionisio, el exiguo, y lo hicieron para unificar cuando se iba a festejar, pues para que eso, que unificarlo y que todo el mundo festejara el mismo día. Entonces, pues aunque no haya nacido este día, lo tomamos como que sí, nació este día. Y no importa, es día de milagros, es día de amor, es día en el que los corazones se juntan, es un día, pues eso, muy especial. Y amén de que sepamos o no sepamos datos y hechos curiosos o como sea. Amén de eso, yo creo que si todos hacemos que precisamente sea hoy este, el veinticuatro, para amanecer veinticinco, un día muy, muy, muy especial. Y fíjense, nada más les quiero decir otra cosa maravillosa. Hoy es el programa, mi intervención, número veintiuno. Bueno, ¿se acuerdan que hablamos de los septenios? Sí, claro. Pues hoy es el tercer septenio. ¿Casualidad? El tercer septenio, muy bien. Felicidades. Felicidades que a ti. Veintiún programas. Veintiún programas. Gracias a, primero a la vida, a Dios, a ustedes. Entonces, fíjense, veintiún programas. Y te digo lo que más me causa emoción. Es que hay muchas cosas que no son casualidades. Entonces, hoy es el tercer septenio, el vigésimo primer programa con ustedes. Espero que sean muchísimos más para estar junto con ustedes y con todos nuestros amigos. Saludos a todos nuestros amigos. Un abrazo así fuerte, 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 con todo mi cariño, con todo mi agradecimiento, y espero que, como dice mi prima, que tanto amó, este, hoy les traiga al niño Jesús muchísimas cosas, muchísima felicidad, salud a raudales, amor a raudales, y muchos milagros, Mario y Leo. Que así sea, por supuesto, Cati, gracias. Igual para toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Claro, para todos. Aunque sea repetición, por supuesto, con mucho cariño este programa que hacemos hoy para ustedes, el programa de Navidad, señoras y señores, pues vamos a darle, ¿No? Cati, vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle a. Vamos a hablar, por supuesto, de Jesús, porque recordemos que vamos a festejar a Jesús. Mañana no es Santa Claus. Claro que sí. Mañana no es. Sí, por supuesto, todo lo que encierra, todo lo bonito. Después de que Cati nos platique rápido, todo esto de Jesús, vamos a platicar rápido, por ejemplo, que cena Leo, que cena Cati, que cenamos cada quien en sus casas, porque también eso bonito es lo que encierra, ¿No? La unión, todo esto, pero recordemos que estábamos entonces celebrando el nacimiento de Jesús. Así es. Así es. En nuestros corazones, en en nuestro, en nuestra mente, y y que así sea para todos. Bueno, mucha felicidad, mis amores. Entonces, miren, yo les, yo les recopilé algunos datos curiosos, que en teoría, pues no, no se mencionan mucho, ¿No? En ningún lado. Eh, Jesús es el personaje más importante de toda la humanidad, de toda la existencia, de todas las eras, puesto que marca un antes y un después. es. Es, obviamente, era antes de Cristo, era después de Cristo, es el personaje más, más, más famoso y conocido. Incluso, bueno, eso, pues, en las culturas donde no profesan el cristianismo, como la China, ¿No? Eh, muchas personas, pues, obviamente los árabes, los judíos, Jesús siempre va a ser súper conocido. Es el personaje que más han hecho películas sobre su vida, sobre su historia, más libros de un personaje los tiene Jesús Cristo. Eh, muchos, eh, peleando o debatiendo si sí o si no, si, como sea. Es un hombre importantísimo. Fíjense que yo aquí les traigo en, en mis datos, me recopilé. Eh, en la Biblia. ¿Quién es Jesús Cristo en la Biblia? Se los voy a decir rapidísimo. Eh, en Génesis, él es el Dios creador y la simiente de Adán. En Éxodo, él es el que libera de la esclavitud y el pecado. En Levíticos, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En números, él es nuestro guía. En deuteronomio, él es nuestro maestro. En el libro de Josué, él es el poderoso conquistador. En jueces, él es el que da la victoria sobre tus enemigos. En Samuel, él es el que pelea tus batallas y él es el hijo de David. Eh, en reyes, él es el rey de reyes y el príncipe de paz. En crónicas, él es intercesor y el sumo sacerdote. En Job, él es el que sabe cuándo sufres. En salmos, él es el dulce cantor de Israel. En proverbios, él es la sabiduría que te ayuda a vivir exitosamente. En eclesiastes, él es el propósito por el cual vale la pena vivir. En el cantar de los cantares, él es tu fiel amigo y es el que te ama. En ser eterno y maravilloso consejero. En Jeremías, él es el amo para tu alma. En Daniel, él es el juez de toda la tierra. En Jonás, él es tu salvación. En Habacuc, él es el santísimo. Sacarías, él es el señor de las huestes celestiales. En Malaquías, él es el sol de la justicia. En Mateo, él es el hijo del hombre. En Marcos, él es el hacedor de maravillas. En Lucas, él es el que nos muestra el amor del padre. En Juan, él es el pan de la vida. Los últimos cuatro son los que hicieron los evangelios, los evangelistas. Mateo, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Y bueno, aquí yo estuve investigando y el único que estuvo con Jesús fue Juan. Juan, el que era su favorito, ¿no? El que era su amigo, su profeta, su compañero. Él es el que cuando está en la cruz le dice, madre, ahí a tu hijo, hijo, ahí a tu madre. Los otros tres son como repetidores de las historias y los escribieron muchos años después. Ellos no conocieron en persona a Jesús. Bueno, eso se supone porque todos pienso que tenemos el poder de conocer a Jesús, pero bueno, ese es otro rollo. Y ahí fíjense, mis amores, hay ochenta y tres libros apócrifos, perdón, de los evangelios. Entre ellos, pues, está el de María Magdalena, que es muy importante, que los encontraron en los rollos del mal muerto, que suman miles, ¿eh? Miles de de hojas, de pergaminos, que han sido reservados entre la naturaleza, llamémoslo el destino, llamémoslo como queramos, pero han sido preservados. Y muchos de ellos, pues, están en Israel. Hay gente que los ha estado descifrando, hay muchos faltan, pero bueno, han estado descifrando todo eso. Y algún día, bueno, podemos tocar ese tema. Ahí está el señor Roy Droteman, que es el experto de expertos en eso. Entonces, luego podemos, este, clavarnos un poquito en eso. Hay muchos, muchísimos datos de Jesús. Este, como les decía, es el más, que más libros, más películas, más todo, este, sobre Jesús, ¿no? Y Jesús era, decían que carpintero, pero también en mi investigación, para traerles esto a ustedes y que no sea cosas repetidas, dicen que no era carpintero, que es una mala traducción que hubo en la Biblia, y que él era tectón, que se puede llamar un maestro de obras, en griego, tecné, que yo creo, yo creo que viene de ahí el, la palabra de los técnicos, ¿no? Y entonces él hacía de todo, podía hacer como, no solo carpintería, sino podía hacer casas, podía diseñar, podía hacer, pues, sí, cosas de madera, entre ellas, pues, sí, este, cosas de carpintería, pero no era carpintero en sí. Otro de los datos es que Jesús no era pobre. ¿Cuánto nos ha vendido la iglesia, mis amores? Esa idea de que Jesús era pobre porque nació en un establo, ¿no? Las cosas no son así, no era pobre, él fue para hacer una, este, ¿cómo le llaman? Ahorita se me fue el nombre. Cuando cuentan a las personas en, en las ciudades, ¿cómo se llama, Maro? Se me fue ahorita el nombre. Cuando cuentan a las personas en las ciudades que se dan un censo. Maro, Maro, ayúdame. ¿No me escuchas? Andale, gracias, censo. Sí, ¿tú a mí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien que sí. ¿Me están escuchando? Sí, pero yo sí te escucho bien. Ah, perfecto. Ok. Te trabas un poquillo. Ok, entonces, en el censo, a ver si me escuchan, en el censo, pues, quedan varados, no varados, o sea, quedan en la ciudad, pero ya no habían cupo en ningún lugar, en los hostales, pues, porque todo el mundo había acudido a la ciudad para el censo, pero Jesús no era pobre. Sus padres venían de, de la otra ciudad, entonces, les digo, hay muchos como mitos, ¿no? Que nos han manejado en, en la iglesia, y que no, no son ciertos, ¿no? Jesús tenía hermanos, y eso está en la Biblia, tenía cuatro hermanos, entre ellos, estaba, aquí lo tengo, Santiago, Joseto, Judas, y Simón, y tenía dos hermanas, que, que no hablan de sus nombres. Para todos los que tengan, este, así como esa parte, ¿no? De que Jesús fue el único, ¿no? Jesús tuvo hermanos, y, pues, eso, no, no hay problema en ello, ¿no? Jesús profesaba la religión judía, y, entonces, él abre la puerta al cristianismo. También, Jesús no, no muere a sus treinta y tres años, porque cuando Dionisio hace su, ahora sí que sus cálculos, lo hace, o sea, tiene un error de, de unos cinco años. Cuando marcan la era cero, o sea, el año cero, Jesús tenía entre cuatro y cinco años. Entonces, Jesús no muere de treinta y tres, muere más o menos de treinta y seis a treinta y siete, más o menos es el cálculo que también hacen, ¿no? Los estudiosos, todos los que se han dedicado a, a estudiar y a ver con lupa las, las escrituras y que todo cheque. Entonces, esos pequeños errores que no tienen nada que ver con nuestro, amado Jesús, digo, no está en cuestión, eh, ni, ni lo que es, ni lo que trajo, ni nada de, nada de lo que me quieran decir. Eso son nada más, yo les quería traer unos datos que no son siempre tan, tan conocidos, pero entre ello, fíjense, mis amores, que yo les recomiendo este libro. ¿Se ve? Creción Jesucristo dice, ¿no? Ajá. Es un libro absolutamente maravilloso y bueno, es ad hoc a este día, porque es un, es un libro que nos hace pensar, que nos hace, bueno, a mí me hizo llorar, este, y nos trae muchas cosas maravillosas. Entonces, yo este día precisamente se los, se los, se los comparto, se los, bueno, los exhorto a que lo lean, a todos los que quieran conocer, pues, cosas de Jesús, o, es un libro muy, muy, muy bonito. Y también les voy a recomendar este. Un curso de milagros. Un curso de milagros. Muy bien. Que también nos habla de Jesús. y muchas cosas maravillosas sobre Jesús. Entonces, son dos libros que les voy a recomendar, que, que les pido que los lean, porque nos va, pues eso, nos van a traer muchas cosas maravillosas a nuestra vida. Ahora que se pueden bajar en PDF, pues, bueno, hay muchísimos, muchísimos sitios donde podemos bajar los libros. Hay algunos que sí, por supuesto, tienen costo, otros que están ya como libres, pues, de, de, están marcados con precio, ¿no? Búsquenlo, búsquenlo, vale la pena. Si no. Claro. A quien le gusta el, el olor del libro y y sentirlo y cambiarle la hoja, pues, bueno, búsquenlo también, vale mucho la pena. Oye, nada más haciendo alusiones o comentadas de, de Jesús, Katy, yo sí estoy de acuerdo igual, no importa, no importa si Jesús tuvo cinco hermanos, no importa si Jesús, eh, estuvo casado, o no estuvo casado, o estuvo unido, pues, con, con María Magdalena, eh, no le quita lo grandioso, no le quita la luz. Claro. Entendamos, eh, que bueno, como dices tú, en, en, la iglesia, la iglesia en esos momentos, pues, bueno, hay que ver qué convenía manejar el celibato, manejarlo como un santo, porque por supuesto que era un santo, ¿no? Pero eso no te implica que, bueno, es que mucha gente sí, sí, sí brinca con eso, ¿eh? ¿Cómo que tenía cinco hijos? ¿Cómo que no era carpintero? ¿Cómo que, bueno, si, si de la historia inmediata que tenemos nosotros, de nuestra propia revolución mexicana, que apenas tiene cien años y la, la independencia que tiene doscientos, no hay datos fiacientes, imagínense, de dos mil años, ¿no? Entonces hay que ser un poquito eclécticos en ese sentido, un poquito flexibles, de, de entender que como sea y como haya sido, Jesús fue extraordinario. ¿Tú qué opinas, Leo? Claro. Pues mira, la verdad es que cabe resaltar, o sea, ya lo dijeron todo, nada más cabe resaltar que fue de los grandes iniciadores, ¿no? De hecho, por eso hay un libro que se llama Los Grandes Iniciados, y él es uno de esos capítulos, y habla de lo mejor que pudo dejarnos como, como hijo de Dios y como ser humano en la tierra, ¿no? Fue una fusión, fue ese lazo que teníamos entre el cielo y la tierra, que era él, ¿no? Claro. Y fue, entonces, es algo tan importante para muchos, ¿no? Que, pues sí, lo seguimos, este, recordando, por eso cada veinticuatro lo arrullamos, por eso cada veinticuatro, muchos le cantan las mañanitas, pues cada veinticuatro lo, lo tenemos presente, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo muy importante para cada uno de nosotros. Oye, importante hacer, hacer mención, un gran revolucionario, ¿no? Porque mucha gente malentiende, malentiende la palabra revolucionario, que, 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 la guerra, no, 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 no quiere decir revolución, de ser una guerra, ¿no? Sino de evolucionar, revolucionar, precisamente, y bueno, ahí está como se a ti, tan revolucionó, precisamente, Jesús, la historia del ser humano, que marcamos todo a partir de, antes de Jesucristo, y después de Jesucristo, ¿no? Por supuesto que fue extraordinario, por supuesto que fue un gran revolucionario. Claro, y fíjate que también entre las grandes investigaciones que se han hecho, es el tiempo que precisamente no menciona la Biblia, ¿no? Que de la, sí, de la estadía de Jesús en la tierra, que son más o menos de sus doce años, a sus treinta, se supone que llega a los treinta, a, a su ministerio, ¿no? A profesar y todo esto, su, su, lo que venía a contarnos y a decirnos. Él, se cree que estuvo en Siria, estuvo en Egipto, estuvo en Grecia, estuvo con los grandes maestros, precisamente, preparándose para, pues, para lo que venía, ¿no? Que, que no iba a ser fácil, también en un estudio muy importante, que hoy no quería mencionarlo tanto, porque bueno, precisamente hoy es el día en que simbólicamente nace, pero en, en su pasión, hicieron una investigación muy, muy grande, muy, este, completa, de, de la muerte de Jesús, ¿no? De todo lo que le hicieron, y que no, un ser humano normal, no poder haber resistido lo que resistió Jesús. Hay muchas cosas, este, pues sí, en su, en su historia, que son dignas de, de mencionar, pero les digo, bueno, a lo mejor podemos hacer este, luego, un, un programa así, también especial, pero hoy sí quisiera dejarlo así, digo, por el simbolismo, ¿no? De, de que hoy, hoy, hoy nace, ¿no? Hoy no queremos hablar de. Claro, no queremos hablar de su pasión, de su pasión que fue muy dolorosa, y que, y que sí, no viene, no viene, no viene, no viene ad hoc, ¿no? No viene al caso, entiende. Sí, no, hoy, hoy pura, pura cosa bonita. Estamos de acuerdo. Muy bien. Sí, mis amores. Leo, lo veo con cara, con cara de hablar, milito. No, la verdad es que, nada, más espero que no se meta mucho ruido, no sé si se alcanza a escuchar un ruidito ahí, pero, este. Sí, oye como que, como que tienes ahí una fiesta, ¿no? No, hasta eso bueno fuera, ¿no? Pero, este, no, ¿sabes qué? Pues sí, como ustedes dicen, hoy hay que mencionar el día, lo bonito, ¿no? Bueno, no lo bonito, porque todo es bonito, en realidad creo que todo lo que él vivió, sí sabemos que la pasión en específico fue lo más doloroso, pero él sabía lo que venía, pero en realidad desde que nace hasta que muere, es algo, es enseñanza para nosotros, ¿no? Claro. Y eso es algo que es lo más padre que puedo habernos dejado, o sea, y creo que lo más bonito de todo esto es aprender a perdonar, por eso es tan importante que nosotros como seres humanos, ¿no? Porque al final, él perdona a todos y cada uno de nosotros, que aún así hay muchos que dudan, y siguen en la necesidad de no creer, y de no hacer, y, bueno, tú, que no crean o no, pero, en esta parte de dañar a otras personas, pero bueno, en fin, cada quien, ahora, pues, lo celebramos, lo festejamos hoy, ¿no? Y de hecho, antes de iniciar, este, la semana, yo preguntaba, le preguntaba a Katy, que fue el tema de Saturno con Júpiter, lo que nos platicaste la semana pasada, que qué onda, qué había pasado, muchos decían, es que no es la estrella de Belén, ¿cómo creen que es la estrella de Belén? Y otros decían, no, sí, había un debate en redes sociales muy intenso, que yo dije, bueno, cada quien crea lo que quiera creer, ¿no? Pero la verdad es que las fotos que yo vi, estaban padrísimas, era una luz muy, 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 este, pues, resplandeciente. Peculiar. Sí, muy peculiar, muy única, ¿no? Que no vamos a volver a ver, los que tuvieron la oportunidad de verlo a través de un telescopio, una cámara, alta definición, etcétera, qué padre, pero los que no, pues, a través de las fotos que nos deja este, este 2020, pero así es, así es esto, y hablar de Jesús es muy complejo, nos llevaríamos horas, horas, hablando de él. No, corazón, horas y días, y toda la vida, hay personas que se han dedicado la, en toda su vida a estudiar este, pues, todo lo relacionado con Jesús, ¿no? No terminaríamos, y lo que tú dijiste es muy, muy, o sea, hay que enfatizarlo, ¿no? Jesús viene a enseñarnos sobre todo el amor, el amor incondicional, y otra de las cosas es a perdonar, que ya ves que hasta incluso le dice a alguien, oye, ¿cuánto tenemos que perdonar? Siempre, o sea, tienes que perdonar y pon la otra mejilla, ¿no? Y cuántas veces, las, cuántas veces sea necesario, entonces él nos enseña un amor que es nuestra meta alcanzarlo, es un poco difícil por nuestro, el manejo de los egos, ¿no? El manejo de nuestros egos es terrible, en eso también les quiero hacer un programa especial de entre ego y autoestima, que son dos cosas diferentes, y lo separa una línea muy delgada, entonces, hablar de amor, hablar de, de perdón, y hablar de paz, también Jesús nos viene a enseñar lo que es la paz, y, y él nos enseña siempre eso de, mi paz les dejo, y mi paz les doy, entonces, vivir en paz, mis amores, yo creo que también es una de las metas que tenemos que alcanzar, vivir en paz, y si lo podemos lograr con, con Jesús, bueno, yo, perdón que lo diga, o sea, este programa es, este, no tiene religión ni nada de esto, pero, eh, yo, pues, yo creo en Jesús, y creo en Dios, entonces, pues, entonces voy a hablar de ello. Hay que, bueno, los que crean y los que quedan, eh, pues eso, hacer este, esta alusión con Jesús, y, si, es, es el que nos salva de todo, ¿no? Es el que nos ayuda, que nos protege, que nos guía, y el que nos da eso, amor, perdón, paz, y entonces, bueno, mis amores, pues, como hoy, hoy, hoy se puede, porque es su día, es su cumpleaños, entonces, pues, ya me descosí, ni modo. Muy bien, muy bien, no, qué bueno, qué bueno, hoy es, hoy es la noche buena, y es muy importante celebrar, precisamente, ¿no? Como uno, como uno quiera. Oigan, y también, entonces, ya cerramos lo de Jesús, ¿no? Sí. Bueno, seguimos, pues, en, en este, en este especial del veinticuatro, porque estamos festejando, por supuesto, la noche buena, mañana es Navidad, mañana festejamos a Jesús, pero, eh, quiero saber cómo celebran, mi querido Leo, ¿cómo celebras tú? Bueno, en realidad, como lo mencioné al inicio de este programa, este, pues, cocinamos la, la cena de Navidad, ¿no? Sí, festejamos en el tema de, el niño, ¿no? Mi mamá, más que nada, ella es la que baja a su niño Dios, lo arrulla, ¿no? Lo pone en el nacimiento. Antes teníamos esa, esa tradición, o, o costumbre, no sé cómo llamarle, de ponerle dulces alrededor, ¿no? O sea, le ponían dulcecitos, le dabas un beso y le dabas un dulce, o agarrabas un dulce, una cosa así, por el estilo, ya no me acuerdo muy bien, pero sí se le ponía eso. Yo, obviamente, este, pues, ahí estamos, la acompañamos, el año pasado no se pudo, pero este año yo creo que sí, bueno, no vamos a poder salir, ¿no? Este, pero regularmente es lo que se hace cuando estamos en casa, cuando estamos fuera, pues, pues, no, no, no se puede, pero esta ocasión, sí, esta ocasión, sí, ya estamos preparando todo, hoy, que es Navidad, ya estamos preparando todo, ya está precisamente, pues, ya está la comida, ya está, este, pues, invitados, ¿no? No hay, ¿no? Por el tema de la sana distancia, pero ya está el hambre y vamos a darle con todo, el hambre y la sed, ¿no? Y, pues, a brindar, a brindar muy, muy, muy cuidadosamente, ¿no? Y muy, muy, o sea, no ponernos hasta atrás, pero sí, ¿por qué no? Brindar un poquito y, y ya, nada más, eso. Hoy como que la Navidad es más familiar, ¿no? Yo siento así, como que la Navidad es más de familia, más de, más de estar en casa, más... Claro. Yo así lo siento. Ya año nuevo, ya te destrampas, puedes pasarla con los amigos o, o también con la familia, no sé, como sea, pero yo lo siento, así que Navidad es como para estar más en familia. Es como nuestro día de acción de gracia ya en, en Estados Unidos, aquí es como muy representativo, obviamente muy diferente, pero aquí en México es la unión, ¿no? De la familia. Yo así lo veo, ¿no? Sí. Pues sí, muy, muy religioso y también depende de lo que haya estado vivido como un niño, ¿no? Porque yo sí conozco gente que de repente dice, no, la Navidad sí nos gusta, sí nos reunimos, pero no, no, el año nuevo es muy importante, ¿no? Y le dan más realce al año nuevo y está bien, todo es válido. Claro. Por supuesto que es válido, ¿no? Hemos hecho, hemos hecho de todo el mes de diciembre, todo el mes de la Navidad, ¿no? No es un solo día, esa es la magia precisamente que encierra todo este mes porque estamos desde que inicia diciembre, bueno, y hay gente que antes, ¿eh? Hay gente que acaba la revolución el veinte de noviembre y el veintiuno y están poniendo el arbolito y también por supuesto que es válido. Es tan bonita esta fecha que pues queremos que dure mucho tiempo. Sí, es verdad. Y casi casi la hacemos duradera hasta febrero, algunos hasta febrero, ¿eh? Pero por lo pronto dura hasta el día de reyes. Sí, bueno, eso que dices sí, eso que dices es cierto, ¿no? O sea, se supone que debería terminar hasta el seis, bueno, pasando reyes, por el tema de que, no, no es cierto, hasta febrero, ¿no? Hasta el dos de febrero, que es cuando se viste al niño, si no me equivoco, se supone, y ahí es cuando tienes que ya levantar todo y nacimiento. Sí, el día de la candelaria. Pero imagínate, imagínate tener el nacimiento del árbol y las luces hasta febrero, no, no, hombre, no, no creo, el recibo de luz no lo permite. No, pero hay gente que sí lo tiene, así, Leo. Hay gente que sí. Sí, bueno, sí, hay gente que sí, pero muy pocas, ¿no? Bueno, yo no conozco a nadie que lo diga hasta febrero. Tal vez pasando el seis de enero, sí. La pasa seis de enero, siete, ya, ya, bueno, ahora le va. Sí. Pero hasta febrero yo no conozco a nadie. Bueno, pues hay de todo. Tú, Katy, ¿cómo, cómo la pasas? ¿Qué vas a hacer este? O más bien, ¿qué estás haciendo este veinticuatro? Miren, mis amores. ¿Te pone melancólica la fecha? No, no, les voy a hablar del pasado. ¿Por qué del pasado? El pasado no existe. Sí, sí, a veces sí me pone melancólica. Ya lo sé, pero les voy a hablar de mis navidades cuando yo era peque. Ajá. Y hagan de cuenta que era el día más bonito y más importante de, pues sí, de la familia, ¿no? Nos reuníamos todos, 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 todos. Y, bueno, conforme, lo voy a decir, lo voy a decir tal cual al fin que estamos entre amigos. Muere mi abuela paterna y se acaba todo. Bueno, ya todo el mundo empezó a jalar por su lado. Y desde ahí, aunque, digo, no, no estoy, no quiero decir que no sean bonitas mis navidades, pero las, cuando yo era pequeña, o bueno, o jovenzuela, sí eran mágicas y maravillosas. Ya después se volvieron nada más bonitas. Claro que todas las épocas son diferentes, todo cambia, y pues bueno, en las navidades, como, como dicen, nos reunimos con la familia, muchas veces con mis padres, y ahí, bueno, hay veces que toca otra cosa, pero bueno, casi siempre con mis padres. Y, pues, ahí lo más bonito también es eso, estar en familia. Claro. Eh, recuerdo siempre la mayoría de los años ayudarle a mi papá a hacer el bacalao, entonces, este, era, era desde antes, ¿no? Gozar desde antes, desde esa preparación, estar con mi papá y con mi mamá, y verlo de la cena, y finalmente ya cuando culminas con la, con la cena, con tus hermanos, los sobrinos, entonces eso, eso para mí es lo máximo en el mundo, ¿no? Y así casi siempre lo hemos celebrado. Entonces, este, es, como dicen, esta ocasión, pues, por, por las circunstancias no se va a poder, pero, de todos modos, pues, bueno, podemos ver a nuestros familiares, este, por, por esto, por Zoom, se puede, ahora la tecnología nos ayuda, la, la tecnología nos mantiene cerca, cuando, pues, antes no, no se podía, pero entonces, aunque no estemos físicamente juntos, sí lo podemos estar de corazón, y sobre todo, pues, con la consigna de cuidarnos mucho, yo digo, si yo me cuido, cuido a mis padres, cuido a mis hijos, o sea, cuido a, a las personas que tengo cerca, entonces, esta, esta va a ser sui generis en esta ocasión, pero, pues, eso no nos va a quitar las ganas de, de estar bien y de estar felices, sobre todo agradecidos, mis amores, porque estamos viviendo, pues, una época muy difícil, entonces, ya que estemos todos sanos, vivos, este, y juntos, ya, es, es una gran bendición, así que así lo vamos a festejar, con bacalao, con, y con papas al horno, que ya, este, ya me hice experta, voy a hacer mis papas al horno, y, pues, a estar muy contentos, muy tranquilos, muy agradecidos, así lo vamos a festejar. Muy bien, oye, pues, qué bonito en Navidad, yo, yo, y. Tu marito. Igual que Katy, el, el. En cuestión comida, el bacalao es, es básico. Bacalao que está carísimo, qué bárbaro, eh, está carísimo. De verdad, yo no he comprado, creo que sí, sí, sí traje, a ver, ma, ¿He comprado un bacalao? No, no he comprado un bacalao, no. Eso en semana, no. Año nuevo. No, cómpralo tú, cómpralo tú, huevo. No, no le digas así. Déjame en paz, déjame en paz. Está carísimo, está carísimo el bacalao, pero bueno, hacemos el esfuerzo, pero sí, el bacalao a mí me gusta mucho, ¿No? Entonces, este, igual todo lo que es la cena, el espagueti, los romeritos, todo, todo lo que es la cena, y y lo comentamos inclusive el viernes pasado en el especial, este, la ensalada me gusta también, no, no soy fan mucho, pero bueno, me como la ensalada, eso ya es más de la familia de mi esposa. Y pasas. No me gustan las pasas. A mí tampoco no. Nada me gustan las pasas, ¿No? Cero pasas, cero pasas. Las pasas no pasan. Pero, pues, sí, nos ha tocado vivir igual de todo, ¿No? Nos ha tocado estar, me ha tocado pasar navidades solos, me ha tocado pasar navidades con la familia igual, la familia paterna, que es una familia grandísima, me ha tocado estar, pues, con la otra familia, mi otra familia, la familia de mi esposa, etcétera. Todo es bonito. Mira, escuchaba, escuchaba la otra vez alguien que decía que la navidad es una actitud, es un estado de ánimo. Y yo creo que partiendo de ahí, recordando, pues, los que somos católicos, con una mezcla ahí medio rara, que no voy a entrar ahorita en esos temas de religión, pero estamos celebrando a Jesús, entonces. Claro. Claro. Es una bonita fecha, ¿No? Claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Oye, como bien lo mencionaba, Katy, llega un momento en el que, sí, hay un familiar que siempre une a la a la familia, ¿No? Bueno. Claro. Siempre, siempre. Acá también hay alguien que organiza, ¿Y dónde nos vemos? ¿Y qué? ¿Y ahora en la casa de dónde? Y que bla, 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 bla. Yo me acuerdo antes que así eran las navidades, ¿No? Y esperaba mucho ese tema de las navidades, más aquí en mi casa, porque se juntaban varios familiares. Entonces, salíamos, la tradicional posada, obviamente, las piñatas. Qué bonito eso también, ¿Eh? Qué bonito tradición. Salíamos, sí, me acuerdo que salíamos a, bueno, con el niño, José María, y por la calle, ¿No? Ahora, pero no. Desde los domingos. Desde los domingos. Tu velita aquí, derritiéndose, quemándote la acera en la mano, pero pues era precioso, era hermoso. Oye, desde el domingo, desde que empieza uno con la corona de adviento, y a contar los domingos, y te digo que todo el proceso de diciembre es todo el mes. Sí. Sí, todo el mes. Y bueno, y ahora pues, se, se perdió un poco porque bueno, personitas familiares se han ido, pues unos han fallecido, ¿No? Pues descansen, y otros pues. Pues ya como dice Cati, unos se van ya con la familia que del esposo, y que otros ya los, igual los primos crecen, y tienen novia, y se van con la familia de las novias, o luego, hasta uno, ¿No? Luego también, ¿No? Se va, cuando tiene pareja, pues se va a otro lado, etcétera, muchas cosas llegan a pasar, y sí se va como desintegrando eso, pero queda el recuerdo bonito de aquellas posadas cuando te aventabas, ¿No? Y te, entonces, antes las piñatas eran de barro, y te raspabas, alquías con dulces y con vidrio, bueno, con barro enterrado, en las manitas, con chipote, con chipote, si te caí en la cabeza, la piñata se las con el chipotote ahí, si bien te lleva, ¿No? Sí, no hay que perder esa tradición, ¿No? El palazo que te tocaba. No hay que perder esa tradición, mi querido Leo, tan pronto estemos, primero Dios, el próximo dos mil veintiuno, hay que volver a hacer las posadas, hay que hacer todo eso, porque esas tradiciones son muy bonitas, y que no. Claro. Los los chavillos, ¿No? Los niñitos que no que no dejen de aprender. Pues muy padre, señoras, señores. Claro. Si quieren agregar algo, Katy, Leo. Pues yo no sé, Katy, adelante. Gracias, pues sí, nada más eso, mis amores, ya saben, se los he venido diciendo todos los programas, vamos a a pasar a la quinta dimensión, y eso implica tener nuestros corazones limpios, tener nuestros corazones amorosos, y pues tenemos que hacerlo, el que quiera avanzar va a tener que hacerlo. Olvidar el pasado, pero vamos, las cosas que nos han hecho daño, olvidarlo, y pensar que esto, ¿No? Es a veces un sueño, es un sueño que pasa rapidísimo, y no se nos ha pedido nada más que ser felices, ¿Sabe? Entonces, hay que, hay que hacernos como niños, tener esa emoción, tener esa capacidad de sorprendernos, tener esa capacidad de perdón, porque ya sabes, ¿No? Cuando eres pequeño te dan un coco, te peleas con el primo, con el hermano, y al ratito ya no te acuerdas ni qué pasó, ¿No? Entonces eso, la capacidad de asombro, la capacidad de perdón, la capacidad de amor, y verán que esto va a pasar ya maravillosamente bien, rapidísimo, como les he mencionado, va a pasar, este, en los siguientes años van a ser muy buenos años, vamos a ver muchísimos cambios, pero por eso hay que estar preparados, entonces, en esa preparación eso, ser agradecidos, ya saben, palabra mágica, el perdón, otra palabra mágica, y el amor, otra palabra mágica, entonces, pues, nada más eso. Muy bien. Les lluevan los milagros, la salud, el amor, arraudales a todos y cada uno de ustedes, que nos están viendo, llamaros, este, sus familias, Leo, a todas las personas con las que nos topamos, sea aunque sea así, este, por casualidad, que a todos les lluevan los milagros, y y mucha paz, mucha paz, mucha paz, hoy, y pa'lante, mis amores. Bien, pues, muchas gracias. Yo los quiero mucho, muchas felicidades. Muchas gracias, Katy, muchas gracias, este, se nos acabó el tiempo, Leo, así que tú y yo, nos nos vemos otro día. Vámonos. Vámonos, señores. Felicidades. Pase la paz de hoy, mañana, mañana, señor del arte, no tenemos programa, porque pues todos también nosotros. Mañana no. Nuestro corazoncito, pero vamos a tener un especial ahí. Vamos a repetir la entrevista con con nuestro amigo Juan, con Juanito. Juan Soler. Que tanto gustó. Que fue el, fue el, híjole, grandioso, mi querido Juan. No, la verdad, una personaza, un personaje muy, muy buena onda, muy buen tipo. No se la pierdan. Mañana, mañana está la repetición para quien no la ha visto, mi querido Leo. Y pues nos vemos el lunes, ¿no? El lunes, el lunes, tenemos el especial. Lunes. El lunes tenemos el especial, así es, bueno, el lunes no se lo pierdan, tenemos el especial de los sobrevivientes, el especial del año de los sobrevivientes de una radio, la verdad, agradecemos muchísimo, muchas cosas ahí, que va a estar padre, porque vamos a recopilar todo lo que vivimos, todo lo que pasamos durante este año, en esta nueva modalidad vía Zoom, porque recordamos que en radio, pues, hemos estado mucho tiempo, pero ahorita vía Zoom, que nos ha costado trabajo adaptarnos, que esto, que la producción, que no hay, que pues ponle ahí las nochebuenas de la abuelita, que ponle esto, bueno, lo que sea, ¿no? Pero hemos hecho muchas cosas. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo, feliz Navidad, yo ya me voy porque tengo que terminar de hacer los romeros, así es que muy, muy feliz Navidad a todos, pásenla increíblemente con sus seres queridos. ¡Feliz Navidad! ¡Hasta la próxima! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!